Unos malheridos y otros aterrorizados. Así salían acompañados por la policía los alumnos de la Universidad Cristiana de Oikos, en Oakland. Son los supervivientes del enésimo tiroteo en las aulas. Aunque en este caso no lo ha hecho un adolescente inadaptado, sino un hombre de 43 años que antaño estudió enfermería en el centro californiano. Irrumpió en la universidad armado con una pistola del calibre 45. Es decir, bastante potente. Sin previo aviso descargó su cargador sobre los presentes. Se quedó parado de pie en la clase, luego empezó a disparar, le dio a un chico en el pecho, luego a otra persona, disparaba como loco. Entonces la gente comenzó a correr. Cuando llegaron los agentes encontraron a muchas víctimas tiradas en las aulas en todo el edificio. Había algunas personas escondidas en habitaciones bloqueando las puertas con los pupitres y como cabe imaginarse estaban todos muy asustados. Tras alcanzar a 10 personas, de las cuales 7 han muerto, el agresor huyó para entregarse a 5 kilómetros del lugar de los hechos. La repetición de sucesos como este reabre el debate de la seguridad en las aulas. En lo que va de año han muerto 4 personas tiroteadas en centros educativos. En un país acostumbrado a tragedias como la de la Universidad de Virginia en 2007, cuando un estudiante mató a 35 personas.